¡Gracias, Señor! Por esta luz del alba de ti ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Por la vida, Señor, que tú me das Por la gracia de vivir en tu vida Por tu perdón, Señor ¿Por qué perdonarnos, olvidar? ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Por estar muy cerca de ti ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor!